¿Se rompió la licuadora? Pero, ellos dijeron que era tan buena que duraba toda la vida, no dos años. Esto es una estafa. Las grandes compañías creen que no somos capaces de guardar la garantía de sus productos. ¿Creen que somos ahí, andamos descalzos, sacándonos los piejos entre nosotros? Ellos diseñan los electrodomésticos para que se rompan exactamente tres días después que venció la garantía. Eso se llama caducidad planeada. Es como la trampa mortal de la plancha que te da patadas cada vez que repasás el cuello de la camisa. Es igual. Pero conmigo se van a llegar una sorpresa. Yo soy su peor pesadilla. Una persona que guarda todo. Así que voy a revisar cada hoja de esta casa hasta encontrar esa garantía. ¡Vá a ver! ¡La voy a encontrar! ¿Se rompió la licuadora? ¿Cómo? Si ellos dijeron que es tan buena que dura toda la vida, no dos años. Esto es una estafa. Las grandes compañías no creen que seamos capaces de guardar la garantía de sus productos. No, ellos creen que andamos descalzos sacándonos los piejos entre todos. Ellos diseñan los electrodomésticos para que se rompan exactamente tres días después de que vence la garantía. Eso se llama caducidad planeada. Como la trampa mortal de la plancha que te da patadas cada vez que repasas el cuello de la camisa. Pero conmigo se van a llevar una sorpresa enorme. Yo soy su peor pesadilla. Una persona que guarda todo. Así que voy a buscar cada hoja de esta casa. ¿Se rompió la licuadora? Pero ellos dijeron que era tan buena que duraba para toda la vida, no dos años. Eso es una estafa. Las grandes compañías piensan que no somos capaces de guardar las garantías de sus productos. ¿No se piensan que andamos por la vida descalzos sacándonos los piejos entre nosotros? Ellos diseñan los productos para que se te rompan exactamente tres días después de que se te venza la garantía. Eso se llama caducidad planeada. Como esa trampa mortal que está ahí que es esa plancha que cada vez que querés repasar el cuello de la camisa te da patadas. Pero conmigo se van a llevar una sorpresa enorme porque soy una persona que guarda absolutamente todo. Soy su peor pesadilla. Voy a revisar cada hoja de esta casa. ¿Qué pasó? ¿Se rompió la licuadora? ¿Se rompió la licuadora? Pero se dijeron que era tan buena que duraba toda la vida, no dos años. ¿Sergio? ¿Esto es una estafa? ¿Vos sabés que esto es una estafa? ¿Eh? ¿Qué se piensa en las grandes pantalinas? ¿No somos capaces de guardar las garantías de sus productos? ¿Que andamos ahí descalzos poniéndonos los piejos entre nosotros? No. No. Yo te voy a decir algo. ¿Eso diseñan estos electrodomésticos? Para que dejen de funcionar justo tres días después de que se venza la garantía. Como esa trampa mortal que es la plancha. Que cada vez que querés repasar el cuello de la camisa te da patadas. Conmigo o no, ¿eh? Conmigo se equivocaron feo. ¿Por qué? Porque soy su peor pesadilla. Porque soy el único tipo que guarda todo. Yo voy a revolver toda la casa hasta encontrar esa garantía. ¿Me escuchaste? Esto no va a quedar así, Sergio. No va a quedar así. Se rompió la licuadora. Ellos dijeron que era tan buena que duraba toda una vida, no dos años. Esto es una estafa. ¿Las grandes empresas se creen que no somos capaces de guardar las garantías de sus productos? ¿Que andamos descalzos sacándolos los piejos entre nosotros? Ellos diseñan los productos para que se te rompan justo tres días después de que se te venza la garantía. ¿Sabés cómo se llama eso? Caducidad programada. Como esa trampa mortal que es la plancha que te da patadas cada vez que le repasás el cuello de la camisa. Pero conmigo se van a llevar una gran sorpresa. Porque soy una persona que guarda todo. Y voy a buscar cada hoja en esta casa.